Sencillita, tranquilita, respiro y hago así Así na' más ¡Suscríbete al canal! Ayer, a ese parque que fuimos nunca habíamos ido Y lo que nos encontramos ayer es único en el mundo, Luca Yo me burlé de usted, acepto, pero le estoy pidiendo perdón Luca, usted tiene un raye con Halloween, mi amor Yo no tengo la culpa Usted ayer salió corriendo Apenas vio ese pincher miniatura Que estaba disfrazado de Transformer Estaba disfrazado de Transformer Eso me pareció muy ingenioso a los papás Pero mi amor, usted no tiene por qué asustarse Era un pincher miniatura Es del tamaño de una oreja suya ¿Ah? Y usted salió muerto de miedo Yo me burlé, acepto, me dio risa Pero eso no es para que usted se ponga bravo conmigo Y me ignore ¿Me perdona, Luca? ¿Me perdona o no? ¿Me perdona o no? Ay sí, me demoré un montón Ay sí, ay sí, me demoré un montón Venga pa' acá, venga, venga pa' acá Venga pa' acá Ay sí, ay sí Ay sí, me demoré un montón Estoy media hora por fuera Media hora estuve Ya, media hora por fuera estuve Pero si no media hora Perdón, perdón, perdón No lo vuelvo a dejar solo Media hora Ay no, perdón Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday